Decirte que los chocomonstruis están hechos de tu propio popó. Ay, Nina, ¿mi popó? Adiós, vaca número 43. De seguro, vaca número 44 será igual de dramática que tú. Ciudad Genérica, 12 pm, hora terrestre. ¿Qué tal esa tormenta, eh? Nina, ¿por qué se van de vacaciones sin vaca? No tienen ningún respeto por mi pobre corazoncito. Tenía razón, igual de dramática. Sufro, aquí sola en casa, sufro. Nina, Cornelius, alguien, alguien.